Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos. El motivo, razón, circunstancia, el por qué o para qué estoy haciendo este video. Bueno, pues me lo pidieron porque nadie me cree. Yo se los dije así, de golpe, de que hay una institución que si usted no quiere estar aquí en Italia, tiene documentos, no tiene documentos, se quiere regresar para El Salvador, pues hay una institución que le regala el viaje aéreo, le regala dinero aquí, y cuando usted llega a El Salvador, le da parte de dinero para que usted pueda poner una pequeña empresa. Entonces, no estoy mintiendo, es verdad. Si usted ya está cansado de que ya no quiere estar en Italia, no solo para El Salvadoreño, sino para todos los países, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, todos los países, vienen beneficiados con esta institución. Entonces, si usted no tiene el cómo irse para El Salvador o para su país, yo se lo voy a decir ahorita, porque me acaban de decir que les hiciera un video para ver si era cierto, porque no me creen mucho. Pero en el próximo video les voy a dejar lo que es, ahorita estoy yendo para el trabajo, pero en el próximo video les voy a dejar lo que es la foto, el número de teléfono, si puedo lo dejo aquí abajo de la descripción de este video, pero aunque no creo ahorita porque apenas termine de grabar, lo voy a subir para que usted vea que no es una mentira, le voy a subir el video, que está esta institución que le regala pasaje aéreo, parece para El Salvador, con todo pagado. Imagínese, el viaje, el boleto aéreo, regalado, le van a dar dinero para llevar en bolsa. Aparte de eso, cuando usted llega a El Salvador, le van a dar dinero allá, y le van a estar dando cada mes para que usted ponga una pequeña empresa. Imagínese, no es una mentira, es una realidad. Entonces, estas instituciones existen, solo que no lo sabemos, no nos gusta leer. Incluso en el consulado de nuestro país están estos folletos. Si usted se fija y usted agarra un folleto de estos y usted se pone a leer, se lo dicen clarito. Claro, no va a ir usted ahorita y le dice, yo quiero que me regale un boleto aéreo para irme para diciembre. No, eso no funciona así. Sino que usted le dice que tiene necesidad, no tiene cómo irse, y va a la institución. Pero ellos le dicen, lo ponen en espera, y ellos le dicen cuándo usted tiene que viajar. No, usted pone una fecha, no crea que también es muy accesible ir, y que usted quiere irse ya mañana y ya se va a ir, ¿no? Entonces, usted solo espera la fecha. Aquí creo que les regalan, para ser más exacto, les voy a hacer el otro video. Aquí les dan 250 cuando usted sube al avión, más boleto regalado. Cuando usted llega ya al Salvador, si no me equivoco, porque en el próximo lo voy a poner, lo voy a poner propio abajo en la descripción. Si no me equivoco, son de 300 euros que le van a estar dando, aparte de la ayuda, para que usted empiece a poner su pequeña empresa. Ya sea una tienda, un pequeño super, una pupusería, o cualquier otra cosa. Ya ven, fresquita de paquete. Saludos, nos vemos. Cuídense. Hasta el Salvador. Saluditos. Bendiciones. Bendiciones.